La captura se dio en el callejón San Antonio del Corregimiento de Aguaclara por parte del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y Unidad Ambiental. El sindicado fue sorprendido en flagrancia realizando maltrato a un equino de su propiedad mientras alaba una carretilla. El semoviente fue dejado a disposición de las autoridades competentes y donde se recupera de las heridas causadas. Y nos hemos encontrado con unas novedades donde se ha verificado como tal el maltrato animal. Estos semovientes son puestos a disposición en este caso del centro de zoonosis de los médicos veterinarios y en un caso en particular y seguramente los dos van en el mismo camino, no van a ser devueltos a los propietarios. Esos animales empiezan un proceso de recuperación médica de su salud y una vez se cumpla como tal a la meta establecida de la recuperación integral de sus condiciones de vida, serán entregados a personas, a familias que puedan darles un mejor trato mediante también un proceso de carácter administrativo. A la persona quien presunta infractora en la parte administrativa se le imponen sanciones pecuniarias y por el alcance precisamente en la gravedad de los hechos de maltrato animal, se corre traslado a la Fiscalía General de la Nación que es la competente para conocer sobre el presunto punible. Pese a la implementación del Código Nacional de Policía, las autoridades siguen aplicando comparendos debido al estado de abandono de los animales. Bueno, podemos decir que se ha disminuido un poco, claro, obviamente esto nos ayuda en el control porque hay algunos casos en los cuales no hemos podido de pronto llegar a hacer la aprehensión de los equinos y hemos contactado los dueños y a los cuales se les ha impuesto los respectivos comparendos que nos permite la ley 1801.